Música Yo empecé con arquitectura en la Universidad de Tucumán en una muy buena facultad hice hasta cuarto año pero me gusta es lo que yo haría si resucito de nuevo pero en aquel tiempo era muy cara muy muy cara se utilizaba un material que hoy los estudiantes pueden reemplazarlo por materiales más económicos yo estoy hablando de una carrera que la estaba cursando en el año 67, 78 en un Tucumán donde cerraron los ingenios donde había movilizaciones donde yo por ahí sentía que metido en un tablero con una regla T que existía en esa época lápices de colores, etc. lo hacía y a la tarde estaba en alguna manifestación o tratando de organizar el centro de estudiantes pero mi preocupación fundamental era entender el sentido del mundo terminé mi carrera en Tucumán en un contexto muy jodido en el año 76 y después tuve que irme de Tucumán por mi involucramiento político en aquel entonces y me fui al Perú y dentro de esa línea de temas que me han interesado ha sido la configuración de la conciencia y cuando fui a Alemania tuve la oportunidad de estudiar en el Instituto de Epistemología Genética también estuve en Suiza en la Universidad de Neuchaté en Le Mans donde está el Instituto de Piaget una émula Piaget ya había muerto y me interesaba en ese momento la lógica aplicada al desarrollo del pensamiento humano pero al final obtuve la beca de Alemania y me quedé en Alemania y desde entonces hasta el día de hoy sigo con esas reflexiones con muchos de mis ex compañeros y colegas alemanes Yo regreso a la Argentina y vengo de Alemania en el año 92 en ese año es el pleno periodo del neoliberalismo eso significa que estaba totalmente devaluada y digamos no desprestigiada pero totalmente despreciada la universidad pública especialmente en la carrera de comunicación porque consideraban que era una escuela como correspondía en esa época dependiente de la Facultad de Derecho que solo formaba teóricos con una información histórica sociológica política pero que no tenían prácticas capaces de desempeñarse en diarios, radios y otros medios eso dio lugar a que la voz del interior no tuviera aprecio por los egresados de la escuela de comunicación y prefería estudiantes que vengan de otros lugares en ese contexto de neoliberalismo que les estoy diciendo como para sintetizarlo no solamente estaba involucrado el imaginario social que se reproducía en los estudiantes porque los estudiantes sentían también que ellos salían con pocas habilidades para poder desempeñarse en un campo profesional preciso porque era una facultad con un plan de estudio del año 78 1978 que tenía una formación muy enciclopedista no tenía centrada su formación en ningún punto profesional en ese periodo bueno estaba la idea de que la formación profesional de las universidades tenía que ser fundamentalmente para tareas prácticas técnicas eso de la crítica y el análisis estaba totalmente menospreciado en todos los ámbitos el profesor De Lich en el año 90 quien estaba muy imbuido con este principio de la formación de la escuela de comunicación como una escuela de técnicos también en ese contexto estaba Bouteler como decano de la facultad de Derecho la escuela de comunicación tenía una particularidad sui generis digo sui generis porque no era una escuela como la de la facultad de filosofía sino que era una escuela con relativa autonomía igual que la de trabajo social la cual tenía un consejo consultivo que podía resolver determinados aspectos pero siempre tenía la validación del consejo directivo de la facultad de Derecho lo que llevó a un conflicto político muy grande porque la mayoría de los docentes y estudiantes de la escuela de comunicación tomaban posiciones determinadas políticas académicas y luego la facultad de Derecho la revertía en función de aquellos docentes y estudiantes que no habían ganado en los consejos consultivos propios de la escuela eso hacía que la escuela de comunicación esté entre dos aguas entre una autonomía relativa pero subordinada a los arreglos políticos que se podían hacer en la facultad de Derecho lo que impedía que la escuela pueda seguir un camino propio autónomo etcétera y por otra parte había un caudal de docentes que en su mayoría provenían de la facultad de Derecho que en su mayoría eran profesores que ya provenían de antes del año 76 entonces reformar un plan de estudio en el cual la preocupación fundamental es tratar de preservar ese espacio académico o ese espacio de aula dio lugar a una confrontación muy grande dentro de la escuela de comunicación por la cual preferían no tener la reforma del plan de estudio o si se hacía una reforma del plan de estudio debía ser de tal manera que los contenidos den lugar a que todos los docentes que ya estaban permanezcan aunque cambien los títulos de las materias más o menos como el gato pardo cambiar algo para preservar lo mismo el primer grupo que se formó para la reforma del plan de estudio en el que estaba Roberto von Sprecher Pablo Mitnick Marita Mata Guillermo Molivera y yo nuestro propósito no era imponer un proyecto propio yo no soy de comunicación yo tengo una formación en filosofía pero la idea era viabilizar la formación de un plan de estudio nuevo distinto y que pueda digamos resumir las expectativas nuevas que había en los años 90 91 con una idea en que la formación teórico crítica no se abandone y la formación profesional si se mantenga o se refuerza ese plan de estudio es el que lo tienen hasta el día de hoy ese plan de estudio tiene una base que es un ciclo básico genérico y luego se crearon las orientaciones poder llevar adelante este plan de estudio llevó prácticamente hasta el año 93 en el año 93 cuando nosotros ganamos la dirección de la escuela es ahí donde se hizo un plebiscito entre docentes estudiantes egresados etcétera para ver si se implementaba este plan de estudio que se había logrado yo me involucré en ese tiempo en esos años en la escuela cuando yo había vuelto y formamos una asociación gremial y al mismo tiempo una agrupación con la cual pretendimos ganar el consejo consultivo ganamos el consejo consultivo con fundamentalmente los jefes de trabajos prácticos y algunos profesores adjuntos y estudiantes por supuesto que era nuestra si se quiere decir base social más fuerte que nos apoyaba heterogénea pero importante y bueno yo finalmente acepté ser director de la escuela pero el decanato no me quiso reconocer los estudiantes se movilizaron se creó un conflicto muy muy grande porque al mismo tiempo de lich dentro de una política nacional que se estaba implementando se impuso el tema de la contribución estudiantil esa contribución estudiantil era un aporte que tenían que hacer los estudiantes y que debían justificar ellos si no podían económicamente sostenerse de todas las facultades desde la universidad de Córdoba la única que no aplicó fue comunicación fundamentalmente por el empuje de los estudiantes quizás el chiste es que los estudiantes hicieron un gran cartel que decía Rodríguez aquí no entra la contribución estudiantil pero tenía un doble sentido porque Rodríguez era el ministro de educación entonces no se cobró creamos otra alternativa invertir hacer una inversión copernicana todos los estudiantes que puedan pagar la contribución que paguen o sea que en principio ninguno estaba en condiciones de pagar pero lo que se consideraba en condiciones económicas para poder pagar la contribución que lo haga entonces se llenaron y se formaron planillas de ese modo se cumplía con una directiva que era del consejo superior bueno se imaginan que todo esto no fue fácil no fue diálogos directos hubo situaciones hasta de amenaza hacia mi persona en fin hubo situaciones muy muy incómodas que se vivió en ese periodo de la escuela creo que traté de llevar una política de coordinación con todas las agrupaciones estudiantiles y fracciones de docentes y comenzamos con el proyecto de aplicar el plan de estudio 1993 con todos los trámites en el Ministerio de Educación y en el Rectorado y por otra parte planificar los concursos que a todo esto los concursos los planificamos para empezar en primer año porque primer año era el curso más numeroso y que necesitaba tener un caudal de docentes estables para poder llevar adelante el curso bueno lamentablemente quedó en eso en el concurso de los docentes de primer año yo hice un acuerdo con la facultad de ciencias económicas para una organización administrativa de la escuela que no la tenía cuando fue la gran discusión si facultad de ciencias sociales junto con la facultad de comunicación o separada ahí ahí se dio una discusión y fue un motivo interesante de reflexión desde que se fundó la escuela de ciencias de la información la realidad política académica su propia trayectoria que pueda canalizar las inquietudes de sus propios docentes y estudiantes estuvo siempre frenada por esa subordinación y juego de la facultad de derechos pasar ahora a una facultad inexistente como era la facultad de ciencias sociales porque carrera de sociología no existía carrera de ciencias políticas no existía lo único que existía era trabajo social era volver a lo mismo era tratar de vincular digamos de alguna manera muy forzada dos carreras que tenían objetivos distintos entonces personalmente yo me involucré en este tema me designaron para que esté en el tema y tuve oportunidad de hacer la defensa en el consejo superior y plantear de alguna manera que esta facultad sólo iba a tener su identidad en la historia en su propia trayectoria y unas preocupaciones que ellos tenían era esta el rigor epistemológico de los estudios de comunicación los estudios de comunicación no es una ciencia la comunicación no es nada más que una reflexión en torno a las interacciones que puedes tener con otros individuos lo que sí podría llegar a ser es la ciencia de la comunicación pero no en términos periodísticos tal como lo hizo Habermas que es la comunicación como es la comunicación en términos lingüísticos pero el periodismo en sí mismo es una técnica como la ingeniería como el derecho como la arquitectura no son ciencias los ingenieros aplican la física pero no desarrollan física los arquitectos aplican física los abogados aplican leyes salvo que hagan jurisprudencia pero poner en primer lugar una razón epistemológica que dé lugar a que se pueda crear esa carrera era insólito me había pasado ya un par de años antes en la facultad de medicina me invitaron de la escuela de enfermería a donde ellos querían defender dentro de la escuela de enfermería y la facultad de medicina la autonomía de la escuela de enfermería y la preocupación de ellos era que si yo podía referirme a la fundamentación epistemológica de la enfermería y le dije la enfermería es una carrera técnica no es una ciencia la medicina tampoco es una ciencia me mataba no claro la medicina no es nada más que biología física química y todo lo demás es práctica es una práctica articulada en función de la experiencia ahora que un médico sea científico es otra cosa pero ellos querían encontrar una fundamentación epistemológica que les diga si la carrera de enfermería tiene razón de ser por una razón epistemológica y bueno así hubo quienes lo plantearon dentro del consejo superior para poder justificar la unión de la comunicación con ciencias sociales no cuajó por supuesto mi último involucramiento ha sido en estos últimos años porque cuando nosotros formamos la escuela de comunicación mi proyecto era también formar un centro de investigaciones ese proyecto quedó en mente yo seguí mis trabajos de investigación yo he pasado al CONICEDE en la parte directiva de acá de Córdoba jubilado como docente investigador y consideré que la escuela tenía que tener un centro de investigaciones porque la mayoría de los egresados que investigaban terminaban investigando orientaciones que eran propias de la sociología de la ciencia política de la economía pero en el campo de la investigación relativa a la comunicación social o el mismo periodismo de investigación estaba ausente mira el sentido común es el sentido socializado en la vida cotidiana y lo que vos conversas con tus amistades lo que conversa cada uno con sus amistades no hay cosa más obvia que aquello que coincide con nuestra opinión entonces el sentido común no es una caja vacía a la cual le llena cualquier contenido ya tenemos experiencias previas de vida experiencias previas de aprendizajes y sobre esas experiencias reforzamos nuestras creencias y esas creencias nos las refuerza un libro nos las refuerza un diario nos las refuerza un periodista una película entonces no creo que nadie entre al mundo como una tabula rasa estamos formados desde niños y desde nuestros ámbitos familiares y si nosotros nos ponemos a pensar en la autobiografía de cada uno de nosotros nos vamos a ver o nos vamos a dar cuenta de que hay alguna razón por la cual estamos acá una razón por la cual hemos elegido estas carreras y una razón por la cual creemos que podemos hacer algo de nuestras vidas con estas carreras eso es en términos generales respecto a lo otro que me comentas de lo que son los medios de comunicación los medios de comunicación bueno ya sabemos quiénes son cómo son yo creo yo creo que por primera vez el capitalismo ha sacado su máscara y esa máscara es la de saber que puede hacer la censura abiertamente esa censura como es la de prohibir RT Sputnik y cualquier noticia e información que salga por Twitter por YouTube o por algún medio de las redes que no responda a los ideales de un monopolio centrado en la Unión Europea y en los Estados Unidos que no es un diario es todo una institución son todos equipos la despolitización te permite pensamientos simples liquidar los problemas con una frase hecha y y lo peor en la vida cotidiana es disentir del sentido común como dijimos hace un rato entonces es preferible coincidir con nosotros antes que contraponer tus ideas y tener que discutirlas entonces si la despolitización te la promueve este payasesco mundo de la televisión política el payasesco mundo de los periodistas políticos donde hoy la política está totalmente traducida por los periodistas y con periodistas que no tienen ningún tipo de formación cultural entonces todas estas cosas que uno podría saber conocer estudiar leer no la ven los diarios no la ven los diarios entonces ese sentido común es el de cadena 3 el de los medios de comunicación y de las bailantas y de un mundo que nosotros vivimos acá como si fuera el mundo que gira a la inversa y de otra forma no es muy lamentable muy muy lamentable quizás no quiero ser pedante pero siempre me interesó el tema de las noticias tengo la posibilidad de leer de escuchar y de ver France 24 Deutsche Welle bueno lo de América Latina etcétera y poder de alguna manera ver como una misma noticia el uso del lenguaje te marca te marca una posición política no es lo mismo decir que se rindieron los ucranianos en la fábrica de armas y astilleros del mar negro que decir fueron evacuados el concepto de libertad libertarios todo eso viene casualmente de un periodo paralelo a la escuela de Frankfurt en los años 30 de un grupo de austríacos que era la escuela austríaca de economía en la que ellos estaban muy imbuidos de una concepción biológica fisiológica que era el de la eugenesia la eugenesia es una teoría según la cual el que se destaca es por unas cualidades naturales no por incidencia de otros unos tienen cualidades buenas malas etcétera 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 y que lo que tiene que hacer la sociedad es darle la oportunidad para que ellos se desarrollen tratar de imbuir o inducir a algunos individuos a que exploten cualidades personales que no aparecen es algo así como ser una suerte de dictador del espíritu colectivista y socialista era una corriente de economía que se opuso fuertemente al marxismo de ahí surgió esto del liberalismo surgió la idea de bueno de lograr tus éxitos a partir de tus propios esfuerzos que si sos triunfador es porque sos capaz de triunfar es decir que los los ricos son ricos porque no quisieron ser pobres más o menos eso meritocracia exacto yo creo que no es una corriente de pensamiento sino una actitud frente al mundo un mundo en donde la gente trata de escaparse de sus responsabilidades y de alguna manera proteger sus propios bienes sus propios intereses y no creo que haya otra cosa más de esto ese concepto de libertad es un concepto abstracto la libertad no tiene sentido si no está aplicada a algo se es libre no es un valor absoluto lo bueno lo bello lo malo lo libre se es libre o algo es bello o algo es malo me parece así el concepto de libertad igualité fraternité en el contexto de la revolución francesa tenía una connotación era la libertad de el autoritarismo de la monarquía la igualdad de oportunidades para un pueblo que estaba dividido en castas la fraternidad como una fuerza para que se unan los pueblos cada proceso revolucionario ha tenido quizás la síntesis en una consigna como la revolución rusa paz pan trabajo paz contra la primera guerra mundial trabajo contra la miseria que se vivía en el zarismo trabajo en un mundo como era Rusia en esa época totalmente feudal o sea campesino entonces las consignas no son absolutas solo representan situaciones que hay que leerlas en el contexto de donde salieron y que es lo que significa para los individuos en ese contexto si yo digo libertad libertad ¿qué quiero decir con eso? Yo vengo de una tradición política en la que el involucramiento es el involucramiento de la persona en un ideal y no es politizar el ideal para poder posicionarte personalmente pensaba que la universidad tenía que tener un determinado destino organización etcétera y yo creo que todo eso se fue desvaneciendo después de la dictadura creo que lo que me animó siempre ha sido un modo de entender lo que es una investigación y un estudio yo nunca he aceptado y en mi libro y en mi libro y en mi último libro lo he escrito que los estudios universitarios sean interpretaciones de autores como en una orquesta ir a un concierto es interpretar un autor yo creo que en la filosofía y en la teoría social lo que se necesita es más que interpretar autores es crear teoría y los autores son los insumos que te inspiran para no cometer errores entonces lo que yo lamento es que la universidad argentina fundamentalmente se ha dedicado siempre a que los estudiantes repitan autores sepan de memoria los autores pero nunca puedan escribir un pensamiento propio una monografía de reflexión sobre una realidad en la que ellos estén viviendo y cuando leo los perfiles de los filósofos como Sartre como Camus como Husser yo creo que la filosofía entonces era algo así como un modo de creer que se podía reflexionar sobre cómo deberíamos hinchar todos unirnos todos hacia un sentido común de mundo y yo creo que no sé tengo una visión muy escéptica de todo lo que está pasando y no creo que esto termine bien lo importante es eso tener la capacidad de producir de interpretar de crear teorías de explicar ponete a pensar lo que está pasando hoy en el mundo la guerra de Rusia y Ucrania para mí la gran falsedad que significa la Unión Europea las idas y venidas del gobierno actual una oposición política que más que política es una oposición que asume posiciones psíquicas entonces no es el mundo en el que yo viví el mundo en el que están ustedes viviendo una vez le dije al doctor Schmuckler y él me lo asintió yo le dije en mi época estudiar filosofía era un modo de comprender el mundo la realidad y el sentido en esta época estudiar comunicación es el modo de entender cómo son las interacciones humanas y cuál es el sentido hacia dónde va a la gente